Hola amigos de Carculto que creen, regresamos al bazar de la carcacha, una disculpa por todos estos encargos que teníamos pendientes, ya nos dimos un tiempito después de tantas invitaciones que habíamos tenido para cubrir los eventos, acompáñenme a ver los accesorios que nos encontramos, y amigos miren si encontramos las micas para bocho de cuatro focos, tienen el juego en dos mil pesos, aquí vamos a incluirles el número de teléfono de la persona que los vende, él se llama Gabriel y los tiene, les repito, en dos mil pesos, son originales GELA y nos encontramos esta carátula de un estéreo Alpine modelo CDE7826P, lamentablemente no tienen el módulo, solamente la carátula, pero quizás alguno de ustedes tenga o conozca a alguien que tenga el módulo y le haga falta la carátula, aquí lo encontramos en el bazar de la carcacha y a continuación les dejamos el número de teléfono de la persona que lo está vendiendo y su precio es de 500 pesos, bien amigos nos encontramos este pequeño stand con estas calaveras para diferentes versiones de el Nissan Zuru, de repente también no se encuentran tan fáciles las calaveras de el Zuru 1 y del Zuru 2, aquí hay calaveras para estos autos, también para el V13 y algunas para Datsun, les voy a incluir el número de teléfono de Gabriel que que es la persona que vende estos accesorios y amigos aquí Lore nos está modelando el volante para un Corsair 1988, aquí lo encontramos en el bazar de la carcacha no nos habían encargado, ya tenía un rato que teníamos ese pendiente Ojalá y no lo hayan encontrado ya y están pidiendo 800 pesos por este, perdón, es que le iba a hacer rebaja, pero ok, son 900 pesos este volante de Corsair 1988 y amigos si están buscando un Volkswagen Golf GTI 1991, aquí encontramos este, lo tienen a la venta, están pidiendo 200 mil pesos por él ahí se ven las placas por si quieren checar el estado del vehículo Golf GTI 1991, a la venta 200 mil pesos, es lo que están pidiendo por este GTI que les parece, si está accesible el precio, está muy elevado, coméntenos y si alguien tiene alguno a la venta, también avísenos y con gusto les ayudamos a darlo a conocer muchas veces somos la conexión entre la gente que vende y la gente que está en busca de un GTI así como este, que es 1991 y amigos también encontramos los faros para el Golf MK3 aquí ya tenemos el juego, está en 2 mil 500 pesos y aquí les incluimos el número de teléfono de la persona que los está vendiendo recuerden, estamos en el bazar de la carcacha y les estamos ayudando a encontrar los accesorios para sus autos amigos y si tienen un Volkswagen Golf de tercera generación como este a continuación les vamos a dejar las intercalaveras que nos encontramos aquí en el bazar de la carcacha bien amigos, ahí al fondo, no sé si alcanzan a ver de repente nos preguntan por las intercalaveras aquí hay dos, una es roja y la otra es verde son intercalaveras para Golf A3 y ya sea la roja o la verde están en 3 mil pesos y aquí les dejamos el número de la persona que las está vendiendo intercalaveras para Golf A3 si buscan piezas para su Datsun aquí con Alan pueden encontrar muchas refacciones y accesorios que va desde volantes, parrillas, frentes, calaveras les dejamos el número de teléfono de Alan especialista en partes para autos Datsun si ven allá al fondo también tienen algunos estéreos amigos y si están restaurando un Ford Falcon aquí les dejamos el número de teléfono de una persona especializada en este tipo de accesorios para el Falcon de hecho aquí está su vehículo luce espectacular les digo que se me hace asombroso como pueden lograr que estos autos clásicos luzcan de esta manera están completamente impecables así que si están en busca de accesorios para su Ford Falcon con él pueden encontrar varias piezas de las estándares la洲 살짝 nootaje es muy grande con el modo es. ollo hasta con otro hospital vamos a viajar ano estaestima una temperatura si hay furgat Qué chulada de Volkswagen Golf GTI VR6 El interior está impecable Sus asientos se ven de lujo Con detalles en azul Está hermoso Aparte el color de la carrocería Está muy llamativo Muy deportivo Excelente ejemplar Que se está exhibiendo aquí En el bazar de la Carcacha Aquí trae su calcomanía De la famosísima No sé si sea integrante Pero el nivel de este Golf Sí está impresionante Y tenemos algunos saluditos Para Omar Olvera Que nos ve en Houston, Texas Un saludo para Jesús Ángel Vázquez Del Estado de México Y para Iván Miranda Les mandamos un saludo Y un beso para ustedes Robson Coelho También un besito hasta Brasil Gracias por vernos y seguirnos Y para Rubén Mendoza Y amigos Se tienen un Volkswagen Caribe Y están buscando piezas Para arreglarlo Aquí tenemos este spoiler En dos piezas Su precio es de $800 pesos Y arriba están viendo el alerón Con stop El precio de esa pieza Es de $1,200 pesos Y ahí les dejamos el número de teléfono De la persona que vende estas dos piezas Para Volkswagen Caribe Y si venimos al bazar de La Carcacha Tenemos que pasar a fuerza Por la zona de exhibición De los autos Y aquí nos encontramos Esta Carcacha Que la rentan Ya saben Para eventos sociales Bodas 15 años Presentaciones Divorcios Ya saben Y vean Este Renault 5 Que lo tienen a la venta Están pidiendo $100,000 pesos por él También muchos Lo conocemos como Zapatito A este modelo Del Renault Es 1980 Y si a alguien le interesa Con gusto Les pasamos El número de teléfono De la persona Que lo está vendiendo Y chequense Este Dodge Me encantan Los rines Cromados En este tipo De autos Está con su volante Nardi Es un Dodge Que se vino aquí A exhibir Al bazar De la Carcacha Y aquí vemos Un Duster Si no han visto El video Que hicimos Del Duster 1971 Aquí le hicimos Video El fin de semana Pasado Dense una vuelta En la lista De videos Porque vale La pena Ver el trabajo Que hicieron En este Duster 1971 Al cual Le incorporaron Muchas piezas Como la plataforma Para empezar Y el motor De un Charger Super V 2009 Y nos encontramos Con todos Estos Estéreos Y nos llamaron Mucho la atención También Estas bocinas Por aquí Vemos Unas Altec Vean Los conos La suspensión Todo está Muy bien Cuidado Para el tipo De bocinas Están Muy bien Conservadas Tienen Algunos modelos De Altec Y otras De JBL También Se ven Estéreos De repente Este tipo De bocinas Las utilizan Mucho En proyectos Volkswagen De estilo Euro Y el precio De estas bocinas Es de $3,500 Pesos Y también Y también Tienen Un proyecto Más Clásico Aquí Hay Unidades Principales De marcas Como Pioneer Panasonic Por ahí Se ve Unas Sony Unos Clarion También Ecualizadores Para integrar En sus proyectos Y amigos Si les gusta Salir A chacharear Y buscar Piezas Para sus autos El próximo Bazar Va a ser El 22 De mayo En el Palacio De los Deportes Aquí en la Ciudad de México Y vean Este bonito Juego De rines Ya sea Para Ford O Dodge Son unos American Racing Y su precio Es de $7,000 Y amigos Si necesitan Que les fabrican Alguna pieza En fibra De vidrio Les recomendamos A nuestro amigo Mariano Bien Aquí encontramos Desde Tomas de aire Para este Super V Aquí está Una toma De aire Para un Mustang 80 Tiene Consolas Aquí están Consolas Para Bocho Una cola Para Cobra Estribos Para Jetta A3 Consola Para Bocho Alerón Para Atos Una visera Para Combi Spoiler Delantero Para A2 Por allá Se ve Una cola Para Atlantic Mini Alerón Para Jetta A3 Aquí Unos Paneles Laterales Para la Instalación De bocinas En Bocho Ventanas Laterales Para Mustang 2014 Aquí Un Alerón Para Golf A2 Ceja Para A3 De estilo Euro Hay unos Que les llaman Mata Perros Spoiler Para Mustang 70 Alerón Para Match One Alerón Para Charger Spoiler Para Super V De tres Piezas Y así Muchísimas Piezas Fábricas En fibra De vidrio Y aquí Les dejamos El número De teléfono De Mariano De T estaremos grabando para Carculture y Locos por el Caraudio el próximo fin de semana que es 15 de mayo vamos a estar en el Baguette Fest este es evento multimarca hasta un lado porque me lo veían y el fin de semana el 22 de mayo nos vamos a Ciudad Sagún a las finales de Quality, es evento también multimarca y de Caraudio el 29 de mayo nos vamos a Celaya, Guanajuato al aniversario del K999 este es también este evento multimarca el 5 de junio nos vamos con nuestros amigos de Fellowship al Ultimate Bag este evento va a ser en los campos Villa Melgarejo en Juntitlán y Scali este es evento de línea Volkswagen para el 17 de julio regresamos a San Luis Potosí, al sexto Gorra Fest, también en evento multimarca para el 13 y 14 de agosto nos vamos para Querétaro al Querétaro Wagen es evento de la línea Volkswagen y el 4 de septiembre nos vamos a Ucampo Fest al primer aniversario de Club Viejos y Lentos este es evento también multimarca para el 11 de septiembre ya nos cambiaron la sede del evento al que íbamos a ir a Ciudad de Alicia, Chihuahua está por confirmarnos el lugar dicen que va a ser más bonito así es que estén pendientes de los próximos videos para actualizarles la información el domingo 13 de noviembre nos vamos al tercer aniversario del Carvaz en Salamanca, Guanajuato este es evento también multimarca y el 4 de diciembre tenemos el séptimo aniversario del Family Custom Club este va a ser en el Valle del Silencio en la Marqués Estado de México tenemos algunas otras fechas por confirmar porque no han mandado flyer y les falta alguna información también para actualizar así es que sigan pendientes desde los próximos videos nos habían encargado también algunas sombrereras aquí tienen para varios modelos y ya saben les dejamos el número de teléfono para que ustedes los contacten directamente espero que les haya gustado este video ya saben si no se han suscrito suscríbanse ayúdenos a compartir en sus redes sociales esperamos sus comentarios y como chisme adicional el vestido que hoy usé me metió en bastantes problemas hizo mucho aire y en determinado momento vi mi vestido como por acá así es cuanto pertenece con la otra